Bebes, bienvenidos a un video más. Hoy vamos a estar renovando este mueble. Si ustedes tienen este tipo de muebles, no los voten. Mejor renuevenlo y vamos a ver cómo hacemos este gran cambio. Bueno, miren, este es el mueble. Vamos a cambiarlo totalmente. No sé por qué todavía fabrican estos muebles y es porque he visto que aún venden estas telas. Es algo impresionante porque son muy feas. A mí no me gustan. Pero bueno, yo también compré una tela porque voy a arreglar todo esto. Y estos muebles, este mueble aquí, lo vamos a arreglar. Bueno chicos, vamos a comenzar decorando el mueble. Y voy a estar utilizando esta lija que es de este gramaje que está aquí. Ustedes pueden ir a la ferretería y preguntar una lija para muebles. Pero tiene que ser una lija para muebles porque hay otras que son como para muebles viejos. Listo, para que se den cuenta, este está mate. En comparación con este que está brilloso. Entonces vamos a dar todo el mueble con este aspecto mate. Listo chicos, como segundo punto vamos a utilizar papel periódico. Y lo vamos a colocar en toda la parte de abajo para no manchar el piso. Listo, así tenemos puestos todos los periódicos para no armar un desastre. Y acá también, si es posible, pueden poner un papelito para no manchar la pared. Y acá también, si es posible, pueden poner un papelito para no manchar la pared. El próximo paso chicos, recuerden que yo les dije que iba a remodelar todo el mueble. Bueno, para esto necesitamos telas. Yo compré dos telas de diferentes colores porque en la parte de arriba le voy a poner un beige. Y en la parte de abajo le voy a poner un rosa, un palo rosa. ¿Ok? Miren, esto de aquí lo consiguen donde venden tapiz para muebles. Que es muy fácil ir al centro de su ciudad y pueden encontrar. ¿Ok? Miren, por ejemplo este. Este le voy a poner en la parte de abajo del mueble. Esa es la parte donde vamos haciendo. ¿Ok? Y compré otro modelo porque no quiero que se vea como del mismo color. Y compré este modelo de aquí para la parte de arriba. ¿Ok? Y bueno, así es como estaría terminado. ¿Qué tal les gustó o no? ¿Ustedes lo harían? Coméntenme en los comentarios qué tal les pareció. Y bueno, suscríbanse a mi canal también para que puedan ver más videos así. Y nos vemos en otro video. Gracias por verme. ¡Chau!